País hermano y un destino imperdible para visitar. Argentina siempre está en la lista de futuros viajes por su cercanía. Aparte de tener una gastronomía maravillosa en todo lo que es carnes y todo lo demás, en los precios está muy bien. Por el tipo de cambio, pienso que nos conviene mucho. Es una lástima romantizar las crisis, porque no deberíamos hacer eso, pero conviene, es un país hermoso, la gente es maravillosa. Este momento es conveniente por la devaluación que tiene. Así como quienes viven en Chile no resisten los encantos de Buenos Aires o Mendoza. Hubo un tiempo en que eso fue al revés. Postal inolvidable de decenas de argentinos y argentinas que llegaban con sus maletas a comprar tecnología y ropa. La crisis económica redujo este flujo en el último tiempo y la gran pregunta es cómo cambiará. El arribo de Javier Milei a la Casa Rosada podría influir fuertemente en el turismo desde el país tras Andino. Esto debido a la intención del futuro mandatario de dolarizar su economía. Actualmente, el desplome del peso argentino y las restricciones para acceder al billete verde son las grandes razones para no viajar. Ayer los mercados reaccionaron muy bien. Subieron las acciones, fueron los bonos de Estados Unidos. O sea, como que se le cree a mi ley. Y si es que resulta cierto, por lo menos en el corto plazo el dólar debería tender a bajar. Por lo tanto, a los argentinos les podría salir más barato ni ir a Chile. Otro escenario es que el dólar se siga fortaleciendo, limitando aún más la capacidad de nuestros vecinos a salir de sus fronteras. De todas maneras, en el corto plazo la situación no variaría y a nosotros como turistas nos sigue conveniendo. Argentina, Buenos Aires sigue estando dentro de los top 3 de rutas más preferidas por los chilenos. Obviamente, con la temporada alta, mucha gente también le gusta viajar a Brasil, pero el tipo de cambio es muy favorable hoy día para el chileno. Para Chile, la divisa extranjera también fue un dolor de cabeza. Durante semanas se fortaleció y fue al alza. Este martes anotó 872 pesos. La divisa americana debería estar en torno a los 860, 870 pesos en un promedio de 865. Solo si se mantienen las condiciones las cuales hemos estado observando en el último tiempo. De lo que ocurra en el mundo y en Chile dependerá la evolución, aunque al menos por ahora el dólar nos da un respiro.